En el video anterior dejamos expuesta una rata estafadora con página web y toda la cosa. Y como ese video recibió muy buenos comentarios, decidí seguir exponiendo a estas ratitas. El día de hoy un estafador me intentó vender Grandefautos 6-zip, como lo oyeron. Estas personas obviamente tienen contacto con Rockstar y todo eso para venderlo incluso a unos años de su salida. Cuidado que esas ratitas vienen con todo. Si te interesa saber cómo se desarrolló este asunto, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Les tengo una propuesta. En la descripción hay un grupo que crearon unos fans que está bastante bueno. Suben memes, cacerías y problemas que tienen con todo tipo de consolas. Y obviamente también dan soluciones. Eh, les quiero decir que también estoy dentro de ese grupo y me agrada ver todo lo que publican. Les propongo algo. Si tienen un caso de estafa, casos sospechosos, cosas dudosas de este tipo, te invito a que te unas a este grupo y publiques todo eso, ¿no? Capturas, pruebas, chats, todo. Para seguir haciendo esta serie y evitar estas ratitas seguir estafando. Y obviamente proteger toda esta comunidad y a más gente. Es una buena idea, así que si tienen un caso semejante, les invito a que se unan. Al momento de estar de cacería de ratones, una ratita me reconoció. Si estás viendo este video, muchas felicidades, crack. Felicidades, te ganas una quemada totalmente gratis. Ya saben cómo buscar la página. Ok, ya estamos aquí en la interfaz de Messenger para exponer a estas ratitas. Decidí volver a hacer este video porque el video anterior tuvo un recibimiento bastante bueno. Y dije, pues bueno, si les ayuda a ustedes y aparte les gusta, qué mejor que seguir haciendo esta serie. Así que empecemos con la ratita del día. Top Gaming No MX. Me sorprendió que esta página tuviera tantos likes y se dedique a estafar. Veo que algunos amigos pues le tienen pues ahí sus likes puestos. El día de hoy los vamos a exponer, claro que sí. Un suscriptor me mandó esta página por ahí en la página de Facebook que lo estafó. No sé si puede encontrar los mensajes, pero ya tengo mi propio caso. Eso ya lo fomenté y todo eso, así que les voy a enseñar mi conversación. Bueno, decidí mandarles un mensaje, ¿no? Hola, quisiera comprar un juego. Y ya su mensaje automático, el bot prácticamente lo que configuras en Facebook, de que me responderán lo antes posible. Ya me enviaron que los juegos de Xbox One y Switch, obviamente los dos por 300 pesos. ¡Puta, qué ofertón! Pero bueno, aquí básicamente está su oferta que obviamente por los bajos precios es una total estafa. Y desde aquí no deberíamos de comprar, pero bueno, sé que hay muchísima gente que cae. Aquí me tienen un chorote demasiado grande. Este choro, ¿saben por qué lo hacen? ¿Por qué generan textos tan grandes? Mucho texto, mucho texto. Es porque entre más texto como que más te marea, ¿no? La neta como que te hacen pendejo y dices, no, pues son muy profesionales y toda la onda. Y sí, son muy profesionales para estafar. No voy a leer todo su choro, ni siquiera lo leí. Porque prácticamente te dicen cómo te pasan los juegos, ¿no? Y al final remata con lo chido, ¿no? Es 100% legal y contamos con referencias de que somos confiables. En el anterior video yo les dije, estas páginas suelen contar con referencias. Y pues la otra página no tenía que privacidad del cliente. En cambio, esta página nos ofrece referencias. Vamos a ver qué onda. Ya le puse aquí un corazoncito así como de, bueno, pues está bueno. Le puse, me interesa mucho. Hola, por el momento contamos con cualquier juego dentro de la store. Pregunte por el que le interese para brindarle una mejor información. Y dice, no tenemos catálogo debido a que son demasiados juegos. Puede consultar en la tienda de su consola. O sea, te dicen como de que no tiene juegos específicos, ¿no? Prácticamente te dicen, tenemos todos. Qué buen servicio. ¿De casualidad tienen publicación en Mercado Libre o pago por Paypal? Obviamente dicen, ¿no? Ustedes a una página siempre le tienen que preguntar este tipo de métodos de pago. Mercado Pago no lo acepten así solito. Porque si hacen tal cual la transferencia por Mercado Pago, los pueden estafar de igual manera. Siempre pregunten por Mercado Libre. Ya que las compras las avala Mercado Libre. Y si ustedes meten un reclamo, un reporte o así, se retiene el pago y te lo regresan si la persona no contesta. Y obviamente si es estafador, te lo van a regresar. Y por Paypal es el mismo asunto. Si ustedes meten disputa y todo eso de que los estafaron y todo eso, pues igual no le dan el pago. Ya les envío un mensaje que de dónde podía checar las referencias. Ya que me metí a su página y en sus álbumes no tienen referencias. Que es lo normal en unas páginas de este tipo. Tienen que tener las referencias en los álbumes, en el mismo inicio. O sea, ahí ustedes lo pueden checar y no lo tienen. Obviamente me lo mandó por mensaje. Ya lo suponía. Aquí me mandó un montón de referencias. Yo creo que alrededor de 30 o más. La neta, demasiadas referencias. Y son como de listo, gracias, después lo contacto. No sé de dónde se robaron estas referencias. Siendo que al pasar de ellos los tickets. Ellos como que te pasan el juego por primera vez. Y después te bloquean. Esto es lo que pasó aquí. Hay muchas referencias. Y siento que después de esto los llegaron a estafar. ¿Y saben por qué? Porque una de las tantas referencias. Si tú buscas todos estos perfiles. Ya no existen o ya cambiaron su foto. Yo los busqué y no los encontré. Pero ¿saben qué? Busqué el nombre más largo de todos. Ya que el nombre más largo de todos. Normalmente no suele cambiar. Y te siga apareciendo. Porque es más difícil que exista un nombre tal cual. Que exista un nombre completo. Es más difícil que haya dos nombres iguales. Por ejemplo, todos los nombres aquí son dos nombres de dos palabras. Un nombre y un apellido. Y hay una persona que tenía sus dos nombres y sus cuatro apellidos. Es más difícil que coincida. Así que decidí buscar una persona así. Y por aquí la tenía. Y bueno, ya encontré a la persona. Encontré la captura. Dice, perfecto. Sin problema. Dice, te compraré más. Y te pasaré amigos. Y toda la onda. Cualquier cosa te aviso. Aquí estaremos. Dice, verás que si cuando tengas FIFA 20 o Resident 7. Ya le pagará más. Y todo eso. Ahí, pues prácticamente esta persona le dice eso, ¿no? Pues encontré a la misma persona. Me voy a meter a su perfil. Obviamente todo lo voy a estar censurando, compas. Pero bueno. Ya encontré a la persona tal cual. Ya obviamente ya cambió de foto. La busqué en su perfil. Y tiene exactamente la misma foto que tenía ahí. Así que pues sí. A través de los meses cambió de foto. Pero bueno. Le envió un mensaje como de qué onda. De casualidad has comprado en la página Top Gaming. Que es la que les mencioné anteriormente. Y dice, sí amigo. Es falso total. Y ya le puse testafaron. Le pregunté. Obviamente le envié la foto que ellos me enviaron. Con su referencia. Y obviamente las que estaba teniendo en aquel momento. Y ya no me contestó la persona. No lo sé. Supongo que le pareció tedioso. Que una persona desconocida. Le mandara un mensaje. Pero pues saben. Siempre que les dan referencias. Busquen. Traten de encontrar una persona. Y cuando la encuentren. Pregúntenle. Y van a ver. Que ni siquiera los van a conocer. Las referencias. No son de ellos. O fue una total estafa. Pero bueno. Ya después le dije. Perfecto. Se ve muy confiable. Siguiendole su onda. A eso se le llama estrategia. Obviamente. A ese momento. Yo había hablado con esta persona. Que me dijo. Que era una total estafa. Ya sabía. Que era una estafa. Ya me preguntó. ¿Qué juegos les interesa? Le puse que de Switch. Y de Xbox One. ¿No? Como un surtido rico. Como la serie de chacharitas. Y dijo que sí. Ella le puse. Que quería. Es más. De Switch. Y como ya sabía. Que era una estafa. Total. Le pregunté. Por el GTA 6 de Xbox. Puede ser. Que este estafador. Tenga pregunta. Por el tan aclamado. Juego de Rockstar. Y que creen. Afortunadamente. Encontré. GTA 6. ¡Ay cabrón! Serían 300 pesos. Bueno. 230 pesos. Perdón. Por los dos. O sea. Muy poco dinero. Chale. Obviamente. No entiendo. Como esta persona. Obvio. Esa persona. Sabía que me estaba estafando. Ha de haber pensado. Esta persona. Es una total ignorante. Porque me está pidiendo GTA 6. O algo así. Y ya lo escribió bien. ¿No? Como mostrando cultura. ¿No? Grand Theft Auto 6. No. Como yo. Que soy un inculto. Y lo abrevié con GTA 6. No. Tú eres basura. Tú eres un pobre pendejo. Pinche gente estúpida. Y huevona. ¿A qué le faltó una S? Pero bueno. Ya le puse. Que me latía la idea. Le puse. ¿En dónde te deposito? Y ya me dice. Que el pago es por OXXO. O transferencia bancaria. Ya le envié. Le dije. Que por transferencia. Para que me pasara la clave. Y ustedes la puedan quemar. Así como de que. Obviamente. Aquí este se estafa. Y lo publiquen en sus grupos. O ese tipo de cosas. Y si alguien lo llega a estafar. Y tienen este mismo número. De clave. De transferencia de pagos. Ustedes. No. Depositen nada. Y ya. Aquí me inventé un chorote. ¿Saben por qué? Para que me pasara también la de OXXO. Le dije que. Pues. Yo pensé que por transferencia. Era igual. Que me pasara el número de tarjeta. Para también quemar la tarjeta. Y ya. No puedan hacer pagos ahí. O sea. Que ya cuando ustedes lo vean. Digan. No. Pues es estafa. Lo vi en el video de Xpector. Y para que esté todo expuesto. ¿No? Entonces aquí tienen el código de barras. Para que no hagan ningún tipo de pago a este código. Y listo. Aquí me enviaron esto. Y ¿saben qué? Les envié una captura de que había hecho el pago correctamente. Por el pago que me habían pedido. Yo pensé que eran 299. Pero no. Eran 229. Ahí me equivoqué. Fue un total fail. Le puse las terminaciones que igual ellos tenían. ¿Saben cómo lo hice? Lo hice en Photoshop. Vean. Le voy a poner acá. Me hice una transferencia entre mis cuentas. Y lo que hice. Bueno. Aquí está. Mira. Esa es la transferencia que yo hice. Y pues la tapé con blanco. Le borré ahí. Y le puse sus terminaciones. ¿Y saben qué? Ya no me contestaron. No sé la neta qué es lo que pensaron. No sé qué es lo que pensaron. Pero ya no me contestaron. Voy a intentar escribir un mensaje. A ver si me bloquearon o algo. ¡Miren! ¡Oh! ¡Sí me bloquearon! ¡Ese loco hijo del demonio lo logró! ¡Sí me bloquearon! ¡What the fuck! ¡Hasta idiotas son! ¡Hasta idiotas son! Porque miren. ¡Miren! O sea. Ese ticket. Fue una total estama. Miren. Ese ticket. ¡Hasta idiotas son para aceptar pagos! Miren. Yo lo tapé. Le puse ahí un rectángulo en blanco. Del mismo tonalidad de color. Para que no se vea la diferencia. En el Photoshop. Y después puse un texto. Que ni siquiera es igual. Este no sé qué fuente sea. No sé qué fuente sea. Yo le puse este. Y la persona cayó. Pensó. Dijo. Este güey ya me depositó 299 pesos. Y miren. Estoy totalmente bloqueado. Chequen. Me estafó. Bueno no. Se podría decir. El estafador salió estafado. Chale. No pensé que este video saliera tan bien. Pero bueno. Los dejamos totalmente expuestos. No tienen callejón de salida. Ni absolutamente nada. Así que ya saben. Vayan a denunciar esta página. Para que no siga estafando. Y si tenías duda de comprar aquí. Ya sabes que son una total estafa. Sin más que decir. Aquí acaba el video del día de hoy. Si quieres más videos así. Dale like. Suscríbete al canal. Y sígueme en mis redes sociales. Activa la campanita. Para no perderte ningún video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfeme es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las hultas. Y lo llenaron de clavos. Gracias.